¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles el Pastor Quillono para platicar del poder de la oración. Sin duda alguna, en medio de las enfermedades, Dios se presenta como nuestro Padre Sanador. En medio de la confusión, Dios se presenta como el buen Pastor que nos dirige. En medio de la adversidad, Dios se presenta como nuestro Consolador, con su presencia, fortaleciendo nuestro ánimo en la vida. Así Dios suplirá todo lo que nos falta porque Él es el proveedor de todo en medio de la escasez. Todas esas promesas de Dios son para nosotros, los hijos de Dios, que creemos en la sangre preciosa de Jesús para perdón de nuestros pecados. Todo esto a través de la oración. El que no ora está perdiendo algo valioso, trascendental para la vida. Esta noche, platicaremos con una auténtica guerrera de la oración, que nos platicará cómo Dios ha guiado, en medio de las crisis, su fe y su amor y su esperanza. No te lo pierdas porque en medio del dolor y el sufrimiento, el Dios de lo imposible está actuando en aquellos que confían en Él en oración. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Sí, gracias a Dios, mis hermanas me empezaron a llevar a la iglesia adventista en la central, la Ciudad de México. Ahí inicié conociendo a Dios de pequeña y ahí empecé una relación con Dios. Y ahí fue donde aprendí a comunicarme con Él. Raquel, entonces tú aprendiste con la enseñanza de otros hermanos, amigos, de la fe y allí fuiste creciendo en esa fe desde pequeña. Sí, a partir de los seis años. Sí, a partir de los seis años. Seis años. ¿Y qué ha llegado a ser ahora la oración para ti? La oración para mí es una relación de amor donde hay un diálogo porque es un Dios vivo a quien amo y con quien tengo que conversar cada día, cada momento. Yo hablo, pero también lo escucho. O sea, es un diálogo donde tú le dices a Dios lo que te pasa y Dios te dice a ti lo que le pasa. Digamos cuál es, hacia dónde se inclina su corazón, cuál es su voluntad, te aclara, te protege, te provee, te da aliento. Es para ti alguien sumamente especial. Y todo eso a través del estudio de la palabra de Dios y de la oración fervorosa. Sí, así es. Maravilloso. Sí, en su palabra pues él me dice orar sin cesar porque ahí es donde él me escucha y sabe. Yo aprendo a que es un Dios vivo con el cual yo me puedo acercar al trono de la gracia. Amén. O sea, Dios no es ninguna piedra, ninguna imagen. Dios no es una, digámoslo así, fabricación humana. Sino Dios es el creador del hombre, del cielo y de la tierra a quien podemos dirigirnos aunque no lo veamos. Exactamente. No lo veo, pero realmente es palpable en la oración, su presencia. Y al escucharlo en su palabra también es palpable. O sea, es alguien real, alguien vivo. Alguien vivo. Dios te habla a través de su palabra. Esa palabra que es la Biblia, es la palabra escrita que con meditación, oración, queriendo hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo la hace viva en ti, como la voz de Dios para tu vida. Efectivamente. Que te da, afirma tu fe, provee lo que necesites, hace milagros por ti. Cuéntanos algo, Raquel. Queremos escuchar los milagros de Dios que realmente animen nuestra fe. Sí, pues realmente en su palabra Él me confirma que Él es mi protector, que Él manda a sus ángeles para cuidarme. Yo soy de la Ciudad de México, pues es muy conocida por la violencia que hay ahí. Comúnmente se suben al transporte, a saltar, pero gracias a Dios, yo transportándome ahí, aunque subían ladrones, nunca me quitaron mis cosas. Dios siempre me protegió. En una ocasión yo iba orando en el transporte, iba con mi esposo, subieron y en ese momento cuando oigo que suben, pues con una actitud muy mal, queriendo asaltar el camión. Pero entonces, pues yo ya iba platicando con Dios y le digo enseguida a Dios que nos protegiera. Y efectivamente, ellos como que vieron algo, porque así como subieron, se bajaron, pero bien rápido. Entonces, eso no es casualidad, sino realmente veo la mano de Dios ahí, su protección. O sea, saltaron, o sea, ellos pasan recogiendo, digamos, relojes, billeteras, lo que encuentran de valor con la gente, supongo yo, mediante un arma. Entonces, la gente les entrega, pero cuando llegaban a punto de recoger las pertenencias de ustedes, hubo algo que los motivó a salir del autobús. Pues salieron rápidamente, se bajaron rápidamente, entonces, pues de hecho, las personas también se quedaron así como sorprendidas, ¿no? Porque comúnmente, pues son personas que no lo hacen, ¿no? Y a la noche no había nada que se los impidiera la policía o algo así, sino más que nada fue la presencia de Dios. Qué maravilloso, porque hay promesas de protección, de que sus ángeles mandará cerca de ti. Y hemos estado orando por mucha gente en Ucrania, donde las bombas están cayendo. Y Dios se está manifestando en medio del dolor, del sufrimiento, consolando, protegiendo, alimentando, a través del apoyo de todos. De tal manera que Dios suplirá todo lo que nos falta, de acuerdo a sus riquezas, en gloria. Que es maravilloso, Dios. Sí, de hecho, pues está el Salmo 121, donde dice que Él cuidará nuestra entrada y nuestra salida. Yo antes de salir de casa, me encomiendo a Dios y le digo, pues acompáñame, vas conmigo. Y regreso y pues doy las gracias de que me acompañó. De hecho, yo le digo a mis hijos, pues ya llegamos. Y pues ellos saben que llego con Dios, porque con Él me voy. Yo creo que ese es un excelente consejo, un excelente consejo para todos. Que antes de salir de casa, antes de que vayas en el auto, te encomiendes a Dios, al Dios Todopoderoso. Que Él cuidará tus caminos. Y al final del día, agradecerle a Dios, porque nos ha librado de tantos peligros, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Realmente Él es nuestro protector. Amén. Cuéntanos alguna otra anécdota que hayas visto la manifestación de Dios en tu vida, en medio de la crisis. Sí, pues de hecho, también en la situación económica, Dios es mi sustentador. Hace cinco años mi esposo renunció a su trabajo por cuestiones del sábado, también ya lo dejó. Y dijimos, bueno, pues vamos a depender de Dios, vamos a, Dios proveerá. Y efectivamente, gracias a Dios que Él fue el que nos ha provisto en su palabra, la palabra de Dios, pues menciona que a Él le agrada que nosotros le demos el diezmo y la ofrenda. Y no porque lo necesite, sino porque Él ya nos está proveyendo y nosotros devolvemos de lo que Él recibimos de su mano. Absolutamente. Y entonces nosotros hicimos el compromiso, el pacto con Dios de entregarle igual al diez por ciento la ofrenda. Así como el diezmo, pues es el diez por ciento entregamos. De la ganancia. De la ganancia, sí. De lo que entra en casa, este, entregamos diez por ciento la ofrenda igual que el diezmo. Hay una promesa de fe para los que obedecen este mandato divino del diezmo, ¿verdad? Que Dios derramaría bendiciones sobreabundantes. Cuando nuestra acción se realiza por la fe en la palabra de Dios, en obediencia, confianza plena en Dios, ese noventa por ciento que queda, es mucho más abundante y de mayor bendición que si solo se quedara el cien por ciento. Y además la ofrenda que depositamos para que la obra de Dios avance en sus diferentes renglones en medio de este mundo que está en convulsión, porque nos encontramos en el filo de la eternidad, próximo a llegar a la patria celestial. Por eso debemos amistarnos con Dios en oración, ¿verdad? Sí, de hecho, pues esas bendiciones sobreabundantes, pues ha sido para con mi esposo, mis hijos. Tengo cuatro hijos y pues no nos ha faltado, gracias a Dios. Cuando he estado así en necesidad, que digo, bueno, necesito para saldar algún pago, alguna situación. Dios me ha provisto el dinero así en la calle. Yo, Dios me ha dado hasta quinientos pesos ahí en la calle, doscientos pesos. Entonces, no son casualidades, es realmente la respuesta de Dios. Amén. Entonces, realmente Él es maravilloso y lo que Él promete lo cumple. Es un Dios fiel y verdadero. La promesa de ayuda, de provisión de Dios, digamos, no suple la idea de que si hay trabajo, yo no voy a trabajar porque Dios me va a suplir todo. Sino es porque guardando el sábado perdió su trabajo. O sea, el patrón dijo, tú tienes que venir a trabajar los sábados. Y por cumplir los mandatos de Dios, que el cuarto dice claramente que debemos descansar el día sábado, Él pudo reclamar la promesa de Dios, Señor, provee para las necesidades de tus hijos. Y Él abundantemente ha provisto. Desde luego, su esposo consiguió un trabajo y ya fueron saliendo adelante. Quizás otros muchachos también consiguieron y fueron saliendo adelante. Dios siempre provee, donde no vemos ninguna salida, Dios tiene mil y una salidas, donde provee la respuesta a las necesidades de sus hijos. Sí, de hecho, mi esposo sí, un tiempo sí estuvo trabajando en sábado. Pero ya cuando él dijo, pues ya no, ya también se quería entregar a Dios. Entonces ya fue cuando tomó esa decisión. Y a partir de ahí, pues ya no volvió a escoger ningún trabajo en sábado. Y pues también es un testimonio para mis hijos, porque ya ellos, pues cualquier trabajo que se les presenta el día sábado, ¿no? Siempre pues respetan el día de Dios. Fíjate qué interesante es que los padres constituyen el modelo de sus hijos, los maestros de sus hijos. No en lo que dicen, sino en lo que realmente son y hacen. Hay un, el modelo habla más fuerte que las palabras, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Queridos, queridas, invitamos a que envíen sus pedidos de oración. En este programa hay un grupo de preciosas damas que todos los días ponen en sus oraciones, tus oraciones, tus alabanzas. Y nos unimos formando un enorme grupo de personas que intercedemos los unos por los otros. Hasta inundar este mundo de oraciones, que nadie quede sin orar o recibir el objeto de nuestras oraciones. Es maravilloso, fíjese que oramos por la persona que pide que oremos. Oramos por la persona a quien se va a dirigir la oración que nos están pidiendo. Pero aparte, el Espíritu de Dios nos dice que oremos por muchas otras cosas más que le necesita escuchar, ver, sentir. Pedimos paz para la gente que va perdiendo un ser querido. Pedimos alimento, no solamente material, sino también espiritual. De tal forma que la oración se convierte en un diálogo con Dios maravilloso como canales de bendición. Por eso invitamos a que nos formemos en este círculo de oración donde tú oras por otro y tú recibes la bendición de otros que oran por ti. Qué maravilloso círculo de la oración. Cuéntanos, Raquel, alguna otra anécdota donde hayas visto la mano de Dios guiándote en medio de carencias, en medio de crisis. Sí, pues es mi padre protector, sustentador y pues para todo, él es un Dios todopoderoso. Y también pasó en una situación de salud con mi cuñada. Ella enfermó de cáncer. Para cuando nos enteramos, pues su cáncer ya era nivel 4. Entonces, pues nosotros conocíamos a unas personas que nos recomendaron a un doctor que lleva los ocho recursos naturales para la sanidad. Entonces, nosotros pues nos comunicamos con este doctor, pero pues él es de San Juan del Río, en Querétaro. En México. Ajá. Eso está pues a tres horas de Ciudad de México. De la Ciudad de México. Entonces, mi cuñada no podía viajar por lo mismo que ya el tumor estaba grande y muy avanzado y no le permitía ya viajar. Entonces, al hablar con el doctor, pero claro, siempre todo en oración, porque solo Dios es el único que podría ir abriendo el camino para que el doctor pudiera llegar a Ciudad de México y darle la consulta. Y pues no nos conocía. Era otro de los puntos que nos inquietaba si iba a poder asistir a dar la consulta. Entonces, cuando yo me comunico con él, él me dice que sí, que sí iría, a pesar de que pues no nos conocía. Y ya nos quedamos de ver en cierto punto, llegó y él nos comentaba que pues nunca había salido a dar consultas externas, siempre solo en su consultorio y pues menos a personas que no conocía. Entonces, pues vemos cómo Dios obró ahí, ¿no? Él se manifestó ahí. Pues fue el Espíritu Santo quien dio al doctor para poder ir, darle la consulta a mi cuñada. Ella aceptó llevar este reto porque pues es un cambio de vida diferente, comiendo naturalmente, haciendo ejercicio al punto que ella pudiera. Pero Dios le bendijo a ella aceptar esos ocho recursos que Dios nos los ha dado. O sea, Dios actúa a través de medios naturales porque él creó al ser humano, lo colocó en un entorno y proveyó la alimentación y todas las actividades para que el hombre fuera fuerte y sano. Sí. Pero el hombre se ha desviado de ese plan divino. Entonces, al someterse nuevamente en obediencia de fe a ese régimen de, digamoslo así, de nuevo estilo de vida, en todos los planos de la vida, ¿verdad? Entonces, Dios empieza a obrar un cambio que resulta extraordinario. Cuíntenos, ¿qué pasó? Gracias a Dios, mi cuñada se desapareció ese tumor con la bendición de Dios y haciendo esa parte de curación en su cuerpo. Y pues no, ya no tiene el cáncer, de lo cual pues ya prácticamente estaba desahuciada, pero porque ya era nivel cuatro, ya estaba la familia muy sensible a esta situación. Pero gracias a Dios que está sana y luego al siguiente año de que ella ya quedó libre del cáncer, su esposo enferma de COVID, que fue en el 2020 cuando enferma de COVID, su esposo. Ella pues le tocó cuidarlo, pero como ella no cambió su estilo de vida. O sea, continuó siguiendo un estilo saludable de vivir. Sí. Entonces, lo cuida, la familia está inquieta por que se pudiera contagiar y pues acababa, no tenía mucho que, ya estaba liberada del cáncer. Entonces, pensaban que estaba débil su cuerpo. Pero no, gracias a Dios que no se contagió. Amén. No se contagió. Ella reconoce que pues realmente el estilo de vida natural es lo que el cuerpo realmente requiere y teniendo la fe en Dios. Exactamente, teniendo esa fe que obedece esas leyes que Dios mismo creó para bien de sus hijos, ¿no es cierto? Sí. Y que a veces obviamos, tomamos más importante otras cosas de la vida, nos angustiamos, nos confundimos, nos hundimos muchas veces en un valle de lágrimas. Cuando Dios tiene la respuesta, si tan solo pudiéramos dedicar tiempo a estar a solas con Dios o a unirte a un grupo de oración donde puedas ver que otros oran por ti, tú puedes orar por otros. Pues qué maravilloso, ¿no? Sí, es realmente maravilloso. También pues es lo que Dios nos dice. Si dos se ponen de acuerdo en algo que le queremos pedir, Él responderá. Maravilloso. ¿Usted tiene experiencia en el grupo de las guerreras de la oración? Gracias a Dios que sí. Es una experiencia muy hermosa. Es un grupo donde hay amor porque unas a otras nos preocupamos y no solo estamos pensando en nosotras mismas, sino también en la semana oramos por las demás hermanas que necesitan también alguna situación de crisis que estén pasando. Entonces, pues, se manifiesta el amor de Dios ahí. Amén. En todos los planos de la vida. Yo creo que todos deberíamos pertenecer a un grupo. Quizá definitivamente en el hogar hay que formar un grupo con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros abuelitos. Pero no dejar de lado este, digamos, este instrumento poderoso que Dios abrió la oportunidad y la abrió con el sacrificio de su propio hijo. Exactamente. Si pudiéramos comunicarnos con el Padre, tener esa oportunidad, ese privilegio, Dios abrió las ventanas de los cielos para que nos comuniquemos. Y si no aprovechamos esta oportunidad, qué grandes bendiciones estamos desperdiciando cada día. Cuando una persona no ora un día. No, realmente es, este, pues, se queda desprotegida. Sí, y como usted lo dijo, desde el hogar podemos empezar. Aquí, cuando yo tenía mis hijos pequeños, porque el trabajo de mi esposo era policía de la Ciudad de México. Entonces, cuando él me hablaba que había una situación difícil, yo reunía a mis hijos y decía, vamos a orar por su papá. Nos arrodillábamos y ya en un poco de tiempo, una media hora, una hora, no mucho tiempo, me hablaba y me decía, ya se solucionó el problema. Amén. Entonces, pues, desde ahí con mis hijos, creo que ya empezamos ahí un grupo de oración cuando estaban pequeños. Definitivamente, si alguien no tiene una familia cercana, con amigos, ¿verdad? Con personas de tu propia comunidad de fe. ¿Una amiga? Una amiga, alguien que pueda, digamos, ponerse de acuerdo para orar al Padre Celestial y el Padre Celestial recompensará a aquellos que sinceramente creen en él, en sus promesas. Sí, eso es real. Qué maravilla. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuándo se reúnen las guerreras de la oración? ¿Solamente son mujeres? No. Pueden ir también los varones, los niños. Realmente es quien desee, pues, estar en más comunión con Dios y preocuparse también por las demás personas, ¿verdad? Porque a veces nada más podemos pensar en nuestras necesidades, pero ahí en ese grupo, pues, todos nos unimos en el amor de Cristo. Entonces, ahí pueden ir pequeños, pueden ir también jóvenes, hermanos. Y nos reunimos los días domingos a las 7 de la mañana en el Jardín de la Oración. ¿Dónde está el Jardín de la Oración? Para los que están por acá en el área, ¿dónde está ese jardín? ¿Está dentro de la Universidad de Montemorelos? Sí. La Carlota, ¿verdad? Que se le llama. ¿Y en qué parte? Bueno, entrando, si vienen entrando a la universidad, preguntan al vigilante que van para el Jardín de la Oración. ¿A qué horas dices? A las 7 de la mañana. ¿Los domingos? Los domingos. ¿Están todos cordialmente invitados? Sí, todos. ¿Para reunirse? Todos están cordialmente. ¿Hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes? Sí. Amén. Sí. Pero también se reúnen virtualmente, ¿no es cierto? Sí, también. ¿Cuándo se reúnen? Si alguien está deseoso de reunirse, ¿cómo le hace a través de los medios virtuales? Sí, pues nuestra hermana Fanny, que es la que dirige, sube el link de la plataforma donde se reúnen también los domingos. Pero ahí es a las 6 de la mañana. Sí. 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 Maravilloso. Maravilloso. Qué bueno, que mucha gente se pueda reunir para orar los unos por los otros. Y bueno, las guerreras de la oración tienen un canto. ¿Cómo se llama este canto? ¿Quién canta? ¿Quién eleva su voz al Señor en adoración a través de este canto? Es nuestra hermana Elvia, es la que lo canta y el canto es Guerreras de Oración. Ese es el título. Compuesto, digamos, por... Por Antonino. Antonino, ¿verdad? Que apreciamos muchísimo la contribución de Antonino a este programa de oración. Sí, le agradecemos mucho. Pues vamos a escuchar, mientras ustedes envían sus pedidos de oración, sus agradecimientos al programa, vamos a escuchar este canto de las guerreras de la oración. Estoy muy feliz desde que aprendí, que el Señor hizo de mí su guerrera. Estoy muy feliz desde que aprendí, que el Señor hizo de mí su guerrera. Me ciñó con el cinturón de la verdad. Me vistió con la coraza de justicia. Calzó mis pies con el Evangelio de paz. Me dio el escudo de la fe. Con que apagar los dardos del maligno. Me dio el casco de salvación. La espada que es la palabra de Dios. Y al terminar me dio su mandato. Ora en todo tiempo. Aleluya, soy guerrera de oración. Aleluya, soy guerrera de oración. Aleluya, soy guerrera de oración. Amigos, vamos a seguir orando por Julio Vera. Nos han dicho que está un poco delicado. Le están haciendo quimioterapias. Y necesitamos reforzar nuestras oraciones para que Dios obre un milagro de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. Minerva Jiménez también nos envía buenas noches. Doy gracias a Dios por mi mejoría y salud. Él siempre me cuida y protege. Gracias a mi amado Padre Celestial. Amén, amén. Eliel González, pido oración por mí ya que mañana me van a operar. Vamos a estar orando por ti, Eliel. Pido para estar en las manos de Dios y confío en Él. Y tengo mucha fe desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Vamos a estar orando y las guerreras van a estar orando por ti también. No te vamos a dejar. María Teresa Hernández, buenas noches. Pido que por favor sigan orando por mi hijo Julio César Vera. Julio César Vera. Pues el cáncer sigue aumentando. Dios haga su voluntad en él. Muchas gracias. Vamos a orar, María Teresa. Arturo Ramón, pido que oremos por la mamá de una amiga. Está mala, está enferma. También pido por Leonor y por mí. Dios nos bendiga en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria. Amén, Arturo. Ángela Ambriz, buenas noches. Dios los bendiga y los cuide a todos. Dios, por favor, pido oración por mí para que Dios me sane. Vamos a estar orando por ti, Ángela, para que Dios pueda obrar un milagro de acuerdo a su buena voluntad, agradable y perfecta. Elda Ramírez, por favor, oren por mis hijos, Pedro, Eugenio y Mateo, Eugenio, para que regresen a los pies de mi Jesús, por mis nietos, mi nuera, mi matrimonio y toda mi familia. Especialmente por mi hermanita Marta, Joana Cruz, que está enferma. Vamos a estar orando, Elda, por estas peticiones. Exma Mariuchis, muchas gracias por seguir orando por la recuperación de la señora Agustina. Dios los bendiga. Amén. Juvenal Toledo, buenas noches a todos. Le doy gracias a Dios por este excelente programa. Amén. Pido en oración por mi esposa, por mis hijos y por mí para que él nos siga bendiciendo abundantemente. Amén. Porque así es Dios, generoso. Dina Gómez Díaz, agradezco mucho a Dios por sus cuidados y aunque hemos tenido muchos momentos difíciles, Dios ha estado con nosotros. Amén. Dios no los va a abandonar. Sus provisiones son abundantes, su protección poderosa. Él está de nuestro lado si nos humillamos para obedecerle, para confiar en Él, para ponernos bajo su amparo y protección. Isabel Flores, por favor, si pueden orar por mí. Claro que podemos, Isabel. No te vamos a dejar en oración. Tengo problemas de ansiedad y por un viaje que haré este sábado. Dios les bendiga y cuide a todos. Vamos a estar orando por ti, Isabel, para que Dios ponga paz, profunda paz, más allá de lo que podemos entender siquiera. Así que, Raquel, yo te pediría que tengas la bondad de orar. Vamos a inclinar nuestro rostro allá donde estás, en casita, de donde te encuentres. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Oremos. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Señor, te damos gracias en estos momentos por las personas, Señor, que están siendo sanadas por ti. Porque aquí se han mencionado y dan gracias, Señor, manifestando que tú has estado con ellos en cada momento. Pero también, Señor, hay hijos tuyos que están enfermos. Tú les conoces, Padre mío. Hay tanta enfermedad, pero sabemos que tú eres el doctor de cabecera de cada uno de ellos. Tú les conoces a cada uno por nombres también. La situación que están pasando. Están ahí en el lecho del dolor. Pero tú eres poderoso, Señor, y sabemos que tú estás con ellos, que tú les estás guiando. Y que tú ahí, Señor, le estás mostrando también tu amor. A pesar de que están pasando esta situación difícil, tú estás con ellos, Padre. También, Padre, pues rogamos por las personas que pasan ansiedad, Señor. Tú sabes, Señor, que son situaciones difíciles dentro de su ser, Señor. Pero tú eres un Dios poderoso quien les puede librar, quien puedes poner paz hasta que sobreabunde dentro de ellos. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y rogamos por las personas que tienen ansiedad o depresión. Sé con cada una de ellas, Padre. Amén. Rogamos también por las familias que están en crisis económicamente. Alguna situación que aqueja a las familias. Rogamos para que también en su hogar, Señor, reine la armonía. Y ahí, Señor, pues estés tú presente, porque tú eres el Dios de paz y de amor. Amén. Y, Señor, también rogamos por nuestros hermanos que están allá en Ucrania, en Rusia, en el mundo entero, Señor. Que también sufren, pues la violencia, la situación de guerra en la que están. Pero sabemos, Señor, que tú los puedes proteger. Señor, como dices en tus Salmos 91, que pueden caer mil y diez mil a nuestra diestra, pero a ellos no les tocará nada, Señor, porque quizás solo lo tendrán que ver. Pero sabemos que tú les proteges y confiamos en ti, como es nuestro Dios Todopoderoso, que eres nuestro sustentador, nuestro protector. Eres todo para cada uno de tus hijos en todo el mundo. Y para todas estas personas que el pastor mencionó, sabemos que tú estás con ellos, abrazándole. Y te damos gracias por cada una de estas personas. Sigue con ellos. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Raquel, por estar con nosotros, compartiendo tus experiencias de fe en oración. Gracias por la invitación, Pastor. Es una bendición poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Todos los programas dejamos una promesa para que reflexionen y lo hagan propio a través de la oración. ¿Qué promesa tienes en mente en tu corazón para compartir con todos nuestros amigos y amigas? Es el de Isaías 49, 25, que dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Qué maravillosa promesa. Tu pleito yo lo pleitearé y también yo salvaré a tus hijos. Qué maravillosa promesa para nosotros como padres. Y es una promesa que engloba todo porque aquí engloba a los que están cautivos, a los que han perdido cosas, a los que están pasando alguna crisis porque Dios los va a defender y los hijos pues están seguros a salvos con Cristo. Amén, amén, amén. Recuerda que tienes la provisión abundante de Dios, la sanidad de Dios que es eterna. Tienes la provisión y la protección divina. Todo lo obtienes con Dios. Ve en humildad, en oración a Él y Él suplirá todo lo que te falta de acuerdo a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Yo me despido de ti con la bendición que Dios te da. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.